El suceso que marcó al pueblo de Atiquizaya debía guardar silencio en Santa Sepultura. El desfile de dolor recorrió las calles que un día sirvieron de soporte para los seis habitantes asesinados. Docenas de familias y amigos esperaban por las carrozas fúnebres para avanzar en un solo lamento. Melvin Mejía, el soldado de 25 años, fue cargado por sus compañeros en su ataún. El soldado Mejía Lima siempre será recordado como un soldado ejemplar y amigo, el cual ahora le damos el último adiós antes de ingresar al ejército celestial. Le entrego el pabellón nacional como símbolo del valioso servicio que prestó el soldado Melvin Aroldo Mejía Lima a los nobles ideales de nuestra patria. Como miembro de la Fuerza Armada de Salvador, como comandante del destacamento militar número 7 y comandante departamental de Huachapán, pido que Dios Todopoderoso lo lleve en su gloria. No hay palabras como explicar. Es un orgullo muy grande que tengo de mi hijo, porque él luchó para cuidarlos a cada uno de nosotros. Los entierros simultáneos continuaban. Era momento de dar el último adiós, ese para el que la vida no sabe prepararnos. El desconsuelo de perder a un hermano, un esposo, amigo, hijo. Un alma que no pidió partir, pero la inseguridad actual lo condenó a morir. Todo, porque es doloroso eso. Nunca había visto nada por ese cantón, esas cosas así. No, 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 no. Era un joven que le gustaba también el trabajo. Verdad, él no andaba en cosas malas, pero como la situación así es hoy en día, que hace lo triste de ser joven. Algunos dicen que hoy en día ser joven es el peor delito, o tal vez estar en el lugar menos indicado. Pero las causas han dejado de importar, porque el único presente para estas familias es el dolor y la resignación. Desde el cementerio general de Atiquizaya, con imágenes de Daniel Pérez, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión. Gracias. Gracias. Gracias.